El director de Seguridad Pública en el municipio de Los Cabos, Guillermo Marrón, refirió que los exámenes de control y confianza, de acuerdo a la regla federal, deberán estar listos para el 30 de octubre. Sin embargo, los procedimientos indican que estos concluirán el mes de noviembre. El funcionario municipal destacó que la evaluación tiene que ser para todos los mandos. Lo que tengan problemas, dijo, tendrán que salir de la corporación, destacando que actualmente los exámenes de control y confianza van en un 80%. Definitivamente, la regla federal dice que tienen que estar al 30 de octubre, entonces nosotros estamos en esa fecha, sabemos que es muy corto, vamos a darle un tiempo de espera a unos 10 días, pero yo creo que tiene que ser a mediados de noviembre, yo creo que cuando ya tengamos que tener todos y cada uno los resultados. Obviamente, iríamos también sobre el proceso y el presidente y yo hemos coincidido, que la depuración de la policía municipal tiene que ir de arriba hacia abajo, tiene que empezar por los mandos medios y mandos superiores en este caso, que tengan algún problema en el examen de control y confianza, tendrán que salir de la corporación y de ahí, en ese sentido, empezar con todos y cada uno de los elementos. Para Tribuna Digital informó, Guillermina de la Toca.